Bienvenidos a Maciusare, el programa que es patrocinado por frases como México está listo para la democracia. Es de Porfirio Díaz, tan gracioso. Es un tigui. La desgracia mexicana está marcada por un personaje que ha profanado con sus plantas nuestro suelo. Bienvenido a Maciusare, un pinche enemigo. El podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Jorge Juárez, mi compañero, Luis Mario González, muchísimo gusto. Bienvenidos a los que estén nuevos, a los que ya no se han escuchado antes. Jorge, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos un tema que a todos nos implementaron desde niños, que todos conocemos, pero a todos nos hicieron desfilar, a todos nos hicieron disfrazarnos de este evento. Todos tuvimos las cabelleras. Exacto, todos nos pusimos un bigote de 10 pesos así, bien grandote, que nos tapaba toda la cara cuando éramos niños. Que todavía no nos salió de verdad. Y pues bueno, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. No, pero dejamos esto claro. Este es un volumen que vamos a partir en... Cuatro episodios. Cuatro episodios. El primero es Madero contra Díaz. Francisco y Madero derrocando el gobierno de Díaz, para que anden claro. Sí, porque luego entendemos la Revolución como un solo suceso, güey. Es un solo momento en el que se desarrolla todo, pero gracias a las investigaciones que hicimos aquí en Maciusares Inc., nos dimos cuenta en que no, son varias etapas. Y de hecho, varios historiadores también lo manejan así, estoy mamando. Que son varias etapas las que se manejan en la Revolución. Una de ellas, que es con la que vamos a empezar, que es Madero contra Porfirio Díaz. Entonces, vamos a hablar de cómo termina el porfiriato. Cómo termina el porfiriato básicamente, cómo llega su fin. Es un misterio bien curioso hablar del porfiriato y cómo llega su fin. Pero, para dejar esto claro, este es el primer episodio del volumen de la Revolución, que es Madero contra Díaz. El segundo es Huerta contra Madero. Y luego el tercero es Carranza contra Huerta. Carranza contra Huerta. Y al final... El Maximato. El inicio del Maximato. Cómo se termina de cerrar la Revolución para entrar al Maximato en el 20. Eso es... Que es el nacimiento de una revolución institucional, güey. Yo no voy a decir nada más que eso. Qué curiosidad. Y de hecho, a ver, ¿por qué? Para empezar, güey. ¿Qué es una revolución, güey? ¿Qué chingados es eso? Para empezar, ¿qué significa revolución, güey? Mira, para mí, o sea, bueno, no voy a dar el término de la Real Academia de la Lengua, güey. Más bien voy a decir de lo que yo entiendo, güey. Que es una revolución, güey. Para mí, una revolución tiene que ver con un cambio, güey. Que se da de... Un cambio que se da de forma violenta, güey. Que se da de forma drástica, güey. Donde deja de existir un régimen y nace otro nuevo, güey. Totalmente nuevo. Muchas veces no para bien. Pero, o sea, es una vuelta de 180 grados totalmente, güey. O sea, dejamos de estar en un lugar para irnos a su lado opuesto, güey. Para mí, esto es una revolución, güey. Es un proceso que lleva tiempo, güey. Que lleva adaptación, güey. Social. Que lleva historia, güey. Y que para mí, en lo personal, en México no se dio, güey. En México... ¿No se dio la revolución? No se dio. Pero existe un capítulo que se llama La Revolución, que es de lo que vamos a hablar. Pero, para mí, en lo personal, en México nomás cambiamos de plato, güey. Para comer la misma mierda, güey. Creo yo. A ver. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, güey. Es que por tu manera... El primer significado de la revolución, güey. Sí sucedió, güey. Sí sucedió la revolución. Yo me atrevería a decir que falló, güey. En cumplir su cometido, güey. Sus objetivos. No se llegó a eso, güey. No se logró a eso, güey. Al final terminaron matándose todos, entre todos, güey. Terminamos donde mismo, güey. Nada más con otro líder, güey. Terminamos donde mismo porque le cambiaron los colores, le cambiaron el nombre. Pero son las mismas mañas del Portugal. No, el partido revolucionario nacional. Instituto. La TRN. Ah, bueno, el primero, sí. Sí, la TRN. La persona de la TNT. Es que fue evolucionando, ¿no? Ese partido como Pokémon. Sí, güey. Pokémon fue hacer como su primera etapa. Pikachu bonito. Pikachu bonito. Pikachu bonito. Es el primero. Hasta que ya llega el último al PRI, que viene siendo Raichu. Ya así. Ay, qué ñoña, güey. Qué ñoña referencia me acabo de aventar. En un programa de historia. Pero recordemos que... Pero recordemos que este programa no es serio, pero es en serio. Y es la verdad. O sea, la analogía de Pikachu es verdad. Y como vi, lo que también es verdad es nuestro lema. No es serio, pero sí es en serio. El chiste aquí es de que nos ponemos a aprender, intercambiamos ideas y a ver si alguien tiene una diferente para debatirlo. Vamos a platicarlo, vamos a discutirlo y vamos a ver en qué terminamos. Entonces, vamos a irnos con más o menos algunos hechos, estadísticas, como para dar un poco de contexto. Luego nos vamos a todo lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo se desató la revolución? Para terminar finalmente en el... Silvio de Porfirio Díaz y... Pues ya Madero entrando a... En las elecciones que ganó su güey. Exacto. Exacto, güey. Entonces, güey, algo que se va a hacer bien importante, güey, para que entendamos por qué sucedió la revolución, güey. Sin meternos muy de lleno en el porfiriato, güey. Porque haciendo la investigación, güey, había un chingo de cosas que yo quería agregar, pero que poco a poco me estoy dando cuenta de que no, no. Esto es porfiriato. Entonces, el tema del porfiriato no es tanto revolución. Pero hay unas clave que tenemos que entender para saber cómo se fue dando la revolución, ¿no? Y en el libro, un libro que yo recomiendo mucho, que se llama México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Lo escribí un gringo, era este estadounidense que vino a México y se dio un tour por, ahora sí que por todo México. Pasó por todos estos... Estos... Planteos de Nequén. Estuvo en Valle Nacional. Tenía muchos contactos aquí que le ayudaron a armar más o menos una... Un contexto político de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y este libro se escribió poquito antes de que se desatara la revolución. Entonces, las cosas ya estaban así duras. O sea, ya todo estaba muy claro, muy evidente. Todos sabían lo que era el porfiriato. Pero, por ejemplo, este escritor, John Kenneth Turner, cita a un mexicano conocido que no lo especifica en el libro. Porque, como les digo, este libro se escribió cuando el porfiriato todavía no caía. Entonces, había muchos nombres que él se evitaba poner para no comprometer a gente. Pero, un funcionario... Era culo. ¿Era qué? Era culillo. Güey, no quería terminar sacrificando a nadie. Porque, mira... No, no, es broma. Es más, güey, de hecho, por la frase, por la lección que nos da la frase, güey, entendemos que... No, ¿por qué no quiso poner en nombre? Dicía... Los órganos de represión. Díaz, el ejército, el ejército, los rurales, la policía ordinaria, la policía secreta y la acordada se dedican tal vez solo a un 20% a la persecución de los delincuentes comunes y en el 80% restante a la supresión de los movimientos democráticos populares. De eso era lo que se estaban encargando las policías, güey, las instituciones dedicadas a mantener el orden. Sí, güey, las buenas costumbres. Entre copillas, las buenas costumbres, güey, exacto. Sí, güey, los valores que son pilares en un país como nuestro México. Pero bueno... Exacto, güey, güey, es que sí, güey, o sea, es que sí, güey, ve, decía esta misma persona. Resumió el sentir del pueblo, que esta persona conocía por experiencia sobre este asunto. Es posible que un homicida pueda escapar aquí de la policía, que un salteador de caminos pueda huir, pero un delincuente político, nunca. O sea, no es posible que escape de ninguno, güey. Y sí lo subieron, güey, sí lo subieron durante el porfiriato los que quisieron ponerse a días por la presidencia, pero ninguno llegó a las elecciones con vida. Nadie, güey. Algunos los tumbaron, güey. En momentos que nadie sabe cómo, nada más llegó alguien y como comentamos ahorita, los apuñalaban o... El general... El general Corona, el general Corona, claro, sí. Regresaba, que era gobernador de Jalisco, güey, regresaba... Estaba saliendo del teatro con su esposa y se le acercó un hombre, sabía, sabrá Dios quién era, y lo apuñaló. Lo apuñaló hasta la muerte y salió corriendo y curiosamente la policía lo estaba esperando en una esquina a la vuelta. Y lo mataron. Y llevaba un collar de perlas en su mano, ¿no? También. Sí, güey, de hecho, justo así es como pueden hacer el... El Batman mexicano, güey. Pero el hijo no va con ellos, porque ellos eran responsables consigo, si no los llevaban a ver dónde. Niño, güey. Y no, iban a meterse a un callejón oscuro. Nada más salieron a las calles de México, güey. Toma eso, güey, familia, güey. Los mexicanos somos mejores. Los días, güey, de que de hecho... Sí, sí, la familia Wendez con el... O sea, Bruce Wayne era Bruno Díaz en el camión, ¿no? Oye, ¿es cierto? Sí, güey. Ahí está, chavos, ¿eh? Vayan directo a Reddit ahorita y a poner su teoría. No, pero este... Exactamente, o sea, todo, cualquier persona, cualquier institución que se oponía al régimen de Porfirio Díaz, pues, sufría un... Un final desastroso, por así decirlo. Desastroso de sangre. Y, este, también, nada más para darle como... Que no esté tan polarizado este pedo. A mí me gustaría hablar de tanto los logros y los desaciertos que tuvo el porfiriato. Ah, muy buen punto, muy buen punto. Porque siempre hay gente que está muy a favor del porfiriato. Ajá. O completamente en contra del porfiriato. Y recuerden que en este programa no tratamos... No vamos a tomar partido en ningún momento. No vamos a defender a uno, a culpar al otro. Nada más vamos a decir, pues, los hechos que hemos investigado. Y ya, este, en un punto, pues, ya nos vamos a volver, este... Nosotros como comunidad, con ustedes, el encontrar, este... Las razones para juzgar. Que no creo que es para juzgar. O sea, la historia es para aprender más que nada. Claro, para no sentir errores. Exacto, güey. Entonces, en uno de los... De las cosas que hizo Porfirio Díaz, güey, pues, fue llevar agua, luz, este... Drenaje, güey, a muchos pueblos, güey. O sea, realmente el porfiriato le llevó mucho de la... De lo que era... Necesidades básicas, güey, para... Para vivienda, güey. A las personas, güey. Eso fue de las cosas. Obviamente, dentro de la industria del ferrocarril, es otra que creció bien cabrón. La industria de los minerales, güey. Todo este pedo. Pues, obviamente, tuvo un crecimiento, güey. Los... En contra, güey. Yo cre... Los vería más en que la educación, güey, para empezar, era nada más o exclusivamente para familias de poder, güey. Este... Las diferencias sociales... Cada vez se iban notando más. Cada vez se iban creciendo estos grupos de personas que batallaban, güey, para llevar el día con día, güey. Este... Hubo una sobreexplotación de la clase trabajadora, güey. Donde, o sea, eran jornadas de más de 12 horas, güey. Sin los requerimientos, güey. O sea, transportándolo a estos tiempos sería... Estaban trabajando sin seguro y a la buena de Dios. Así, nomás. Tú vienes por tu salario y se chingó. Tú no tienes garantías de trabajador aquí. Sí, y eso sí. Estás poniendo a un lado los sistemas de escraviditud que se impusieron. Sobre la gente, güey, que poco a poco, güey, los iban agarrando a unos criminales, los mandaban a morir en los campos de Nequén, en el Valle Nacional, güey. A otros que nomás porque por alguna razón iban caminando en las noches oscuras, los agarraban, órale. Y a trabajar hasta la muerte, güey, no había salido, güey. Exacto, güey. Ese es el problema. Ahí es donde... Porque hay mucha gente que, para hablar del porfiriato, empiezan por el argumento de... Porfirio Díaz era el mejor presidente de México, ¿no? Es el mejor presidente que ha tenido en México. Es donde digo yo, ah, pues no sé. ¿Tuvo acierto? Muy probablemente sí. ¿Pacificó a México? Sí. A regaños y a través de represión bien cabrona. A regaños y a periodicasos, la verdad sí que era periodicasos y... Pero eso es otro problema. Exacto. Y, pues, bueno, güey, o sea, el analfabetismo, güey, creció en México bien cabrón. Y sobre todo entre los campesinos y los indígenas, güey. Es que decíamos, la educación se estaba yendo a la clase alta, güey, y hasta cierto punto a la clase media. Pero nunca llegaba a los estratos bajos, güey, de la sociedad, güey. Que eso fue de lo que empezó a marcar la brecha económica aquí en México entre ricos y pobres realmente, güey. Ah, porque sí eran muy ricos, güey, muy pobres. Exacto, güey. Es que sí estaba valiendo verga en general, güey. Había cosillas en las que estaban las cosas bien. Sí, pero había poquitas personas, güey. Exacto, güey. Entonces, esas son como las cosas que yo veo entre los pros y los contras, güey, del porfiriato. Obviamente, si nos metemos a fondo, pero este no es el tema, güey, hay más cosas, ¿no? Pero son las cosas que yo distingo entre los beneficios que hubo en el porfiriato y los contras, güey. Más o menos, güey. Bueno, ahora, también para hablar un poco, güey, de qué fue lo que... Porque hubieron varias razones, güey, por las que... La revolución no solo por la que sucedió, pero porque el movimiento de Madero fue exitoso. Que buscaban que hubieran unas elecciones libres, que se derrocara el gobierno de día. Y lo lograron, güey. Pero surge esta pregunta, güey. ¿Por qué, güey, teniendo día su ejército federal básicamente intacto, güey? ¿Por qué renuncia, güey? ¿Por qué no pelea, güey? ¿Por qué no trata de suprimir estas revueltas, güey, como lo había hecho durante los últimos 30 años, güey? Mira, creo que eso tiene mucho que ver con los estrategas que ya estaban en contra de Porfirio Díaz, güey. O sea, estamos hablando de que el ejército maderista, güey, se conforma de muchos rebeldes, güey. De muchos, este... Forajidos, güey, por así decirlo, güey. Como Villa, uno de ellos, güey. O sea, hay que tener en claro que Villa es un héroe revolucionario. Siempre se nos ha dicho eso. Pero antes de que Villa se uniera a Madero, este... Villa era un forajido, güey. O sea, este güey era un experto en robar ganados, güey. En asaltar trenes, o sea, y tenía su clica, güey, su pandilla, güey. Y era un buen líder, güey. Y era un muy buen estratega militar, güey. Y así como Villa, güey, este... Madero se integra al ejército maderista. Generales como Orozco, güey. ¿Qué te explico? O sea, hay otras personas que están como a la orilla de... No eran militares, pero tenían mucho conocimiento. Y sobre todo porque eran originarios de las zonas en las que estaban luchando. Por ejemplo, Villa, en el norte, hizo y deshizo lo que pudo. Porque el güey conocía el norte, güey. El güey conocía todo. Chihuahua, güey. Coahuila, güey. O sea, el güey sabía la zona, güey. Orozco sabía la zona de Sonora, todo eso. Entonces, obviamente creo que eso le da un punto a que... Si el ejército de Porfirio Díaz en un punto se viera asustado, güey. No asustado, sino vencido. Derrocado, güey. O sea, la toma de Juárez, que al final del programa vamos a empezar a tocar ese tema. Ajá. O sea, fue eso, güey. O sea, la toma de Juárez fue el hecho que detonó la segunda parte de la revolución. Pero es precisamente por eso. Porque Villa, Orozco y todos los que desobedecieron a Madero, güey. Dijeron, ¿sabes qué? No. No, no. Si te vamos a hacer el caso a ti. Y vamos a seguir nuestros instintos. Porque ya Ciudad Juárez la tenemos, güey. Ya Ciudad Juárez la tenían rodeada, güey. Para 1911, güey. Para ir por eso de mayo. Ya la habían tomado, güey. Ya la habían tomado, güey. Ya era de los villistas, güey. Bueno, de los maderistas. Y es que, güey, hay una razón. Un pienso, güey. ¿Cómo se va a salir, güey? Que me resulta difícil tener que regresar a este tema una y otra vez, güey. Hablando de la historia de México. Pero es inevitable, güey. Porque ya estaba ahí, güey. Estoy hablando, claro, de nuestro queridísimo vecino de los Estados Unidos, güey. Tuvo mucho que ver, güey. Lo que los Estados Unidos estaba viviendo, sintiendo y haciendo políticamente. Para que resultara en la revolución y en el derrocamiento de Díaz, güey. Porque para empezar, güey. Lo que sucedía era que Estados Unidos ya estaba irritado, güey. Estados Unidos ya estaba irritado con Díaz, con Porfirio Díaz, con su régimen, güey. Por diferentes razones, güey. O sea, en ese entonces, güey, el presidente de Estados Unidos era William Howard Penn. Un pincho alto. Al gordito con el choco. Sí, como el gordito con el choco. Era como Guillermo del Toro, güey. Estaba el size de Guillermo del Toro. O sea, bueno, quién sabe. O sea, Guillermo del Toro es un amor y William Howard Penn era un culero. Pero, o sea, compartían la misma talla, güey. O sea. Probablemente, sí. Los dos probablemente usaban 40 de pantalones. Güey, era un vato, era un vato riquillo, güey. Que jugaba gol. Que jugaba con monstruos, güey. Con el gobierno de Estados Unidos. No, joder. Nos vas a confundir, güey. No mames, güey. Olvídalo, olvídalo. Ya, pues, ya, pues. Ya, paro, paro. Paro. Era este vato gordo, güey. Riquillo. Juega a ganar de Cuba. Comía bombones. Jugaba gol. Se quedaba dormido, güey. En eventos únebres acá importantes en los que tenía que atender un presidente de Estados Unidos, güey. No lo culpo. Roncaba alarmantemente, güey. Se ponía a roncar bien cabrón. Pero bueno, de eso estamos hablando, ¿no? William Howard Penn es el presidente de los Estados Unidos, güey. Señor presidente. El señor presidente de los Estados Unidos ve amenazados los intereses estadounidenses con el surgimiento, en 1908, de ferrocarriles nacionales de México, debido a que el Estado mexicano pasó a ser el accionista mayoritario de la nueva empresa. Antes, los ferrocarriles que se han construido eran de gringos, güey, estadounidenses. Era, ¿cómo se llamaba, güey? Ni se llama, no recuerdo el nombre de la ferrocarril company. Terminaba en company. Era el gobierno, güey. Era más seguro. Entonces, por eso, a TAP le irrita que nacen los ferrocarriles nacionales de México, güey. De las cuales el Estado era el socio, el accionista mayoritario, güey. Le preocupaba a TAP también la disminución de la influencia capital yanqui que el gobierno mexicano trataba de equilibrar, invitando a otras naciones a la aventura industrial mexicana. Continuamente se estaba tratando de que hubiera menos poder gringo, güey, perdón, estadounidense, sobre México, a través de intereses de empresas y todo este pedo, güey. Entonces, por eso le empieza a hablar también a Inglaterra y Alemania para que se metan en este pedo, para balancear la cosa, güey, que no sea pura influencia yanqui, güey, en México, güey. Y eso fue parte de lo que le estaba molestando a TAP. También, o bueno, perdón. No, dale, dale. TAP también fue irritado por el asilo ofrecido a días al presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, quien fue derrocado por una revuelta conservadora apoyada por Estados Unidos, güey, que es la empresa de Estados Unidos, promoviendo revueltas y derrocamientos en Latinoamérica. Qué raro. Entonces, en octubre de 1909 se celebra el primer encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos. Primera vez en la historia que sucede esto. Y se ven en El Paso. ¿Fue El Paso y Juárez o nada más El Paso? No, se reunieron en las dos ciudades. En las dos ciudades se reunieron. Fue una fiesta, güey. La reunión de TAP y Porfirio Díaz, güey, fue una fiesta, o sea, fue un festival, güey, porque se inició, tengo entendido, que se inició en El Paso, en unas oficinas de El Paso y luego vinieron aquí a Juárez, güey, a lo que viene siendo lo que hoy es la exaduana, güey, la exaduana, güey, la exaduana, y todo, o sea, toda la avenida Juárez, que ahorita actualmente estaba así adornada, güey, de hecho, enfrente de la exaduana en en este momento, en este momento, es este, la, hicieron reconstrucciones, este, de lugares franceses, güey, o sea, hicieron una fiesta, fue una pachangota, güey. Porfirio Díaz era francesado. Me recuerda cuando vino el Papa, güey, que pusieron, por todas las avenidas donde iba a pasar el Papa, le pusieron semáforos nuevos. Y que ahí... Y lo pintaron y la verdad... Y que al mes que, bueno, a la semana que se fue, nos los pidieron, ¿no? Chihuahua, creo, ¿quién fue el estado que nos los pidió? Así de que, ey, ya se fue el Papa, ya... Y me quiero acordar, no sé, pero nada más, güey. Oye, güey. O sea, fue un fiestón, güey, pero para TAP, güey, fue mucho más duro, güey, que un fiestón, güey. Él no se la pasó tan chile, güey. Le disgustó que Díaz reclamara el territorio del Chamizal, güey. Aquí en Ciudad Fuera es el Chamizal, güey. Que debido a un desplazamiento del río Bravo hacia el sur, en 1864, había quedado de lado lindo. Que de hecho, TAP no regresó, güey, ese... Ese... El territorio del Chamizal. Eso sucedía hasta los sesentas, güey. Hasta que creo que fue Kennedy el que regresó el... Todo el territorio del Chamizal a México, güey. Ese de ahí, si me agarras en curva, ahí no sé muy bien. Sí, güey, esto sucedió, güey, porque pues ahorita sí tenemos el Chamizal, güey. Es el parque... O sea, lo único que hay entre Ciudad Juárez y El Paso, güey, es el Chamizal. No puede ser en la parte donde está el Chamizal. Pero eso fue hasta los sesentas, güey. Pero regresando al tema del presidente de los Estados Unidos, William H. TAP, A este vato también le disgustaron las medidas administrativas y procedimientos judiciales en contra del U.S. Banking Company, el único banco estadounidense en México. Le frustraba también el apoyo y la atención brindada a la compañía petrolera inglesa Pearson & Sons, que es del magnate que hablábamos de él, que vamos a hablar antes de que empezáramos. William Pearson, que era el encargado en inglés. Su compañía petrolera era Pearson & Sons. TAP estaba frustrado porque Díaz le otorgó concesión de tierras para exploración y explotación con el firme propósito de evitar el control de Estados Unidos en esa área productiva. Le molestaba también que se asociara con el magnate inglés, este vato, ¿cómo dijiste que se llama? William Pearson. William Pearson, que involucrara a Díaz, a su esposa, Carmelita, ya porfirito, su hijo, en el negocio de los hidrocarburos al constituirse la compañía mexicana de petróleo en Águila. Esa fue la primera compañía de petróleo mexicana llamada en Águila. Fíjate que curioso y qué bueno que mencionas que una de las cosas o de los disgustos antes de que explote la revolución es el petróleo. Vámonos a irnos. Esto es en 1909 cuando William Tapp se junta aquí con Porfirio Díaz. Pero vamos a viajar un poquito a 1912. Dos años antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, güey, el Imperio Alemán, bueno, como muchos sabemos, güey, o como todos, o lo que, pues sí, el Imperio Alemán y el Imperio Británico se habían venido dando en la madre desde que nació el Imperio Alemán. Desde que nació el Imperio Alemán y el Imperio Británico siempre habían estado en conflicto, discutiéndose tierras y colonias, etcétera, etcétera, güey. En 1912, güey, este, aquí lo tengo, Winston Churchill, Lord de Almirantazgo, güey, que era el principal responsable de la Marina Británica, güey, según Susunegui, y pidió que se le duplicara, güey, el presupuesto para enfrentar la amenaza alemana, güey. Esto es decir que Alemania había convertido toda su flota marina, güey, que funcionaba a través de carbón, güey, por una plataforma, güey, que funcionara a través de petróleo, güey. Entonces, Churchill al Imperio Británico le pidió eso, güey, que también toda su flota se cambiara a motores a base de petróleo, güey. El problema, güey, es de que para 1912, güey, ni Inglaterra ni Alemania, güey, tenían petróleo, güey, y tenían las dos flotas más grandes y poderosas del mundo, güey. Entonces, se estaban discutando el petróleo, güey. Y aquí es por eso, se me hace bien interesante, güey, lo que mencionas de la junta de Tapp y de Porfirio Díaz, güey, porque se dice que dentro de las discusiones o dentro de las pláticas que tuvieron, güey, William Tapp le pidió a Porfirio Díaz que se le diera ciertos beneficios a empresarios americanos para explotar petróleo gringo, güey. Digo, petróleo mexicano, perdón. Este, a lo cual Porfirio Díaz dijo que no, güey. Claro. Dentro de las bastantes negaciones que tuvo Díaz a contratar, güey, una fue la intervención en el petróleo mexicano, güey. Ahora estamos hablando que para este tiempo, güey, este, Estados Unidos quería el petróleo de México, güey. Inglaterra quería el petróleo de México, Alemania quería el petróleo de México, Porfirio Díaz tenía 80 años y había que preparar un movimiento para poner un presidente en México a modo. ¿A modo de qué? Pues a modo de el beneficiario de que ganara esa revolución, güey. Por eso en algún punto Madero y Carranza son auspiciados por el gobierno americano y Huerta en algún punto fue auspiciado por el gobierno alemán, güey. Pero pues ahí vamos más adelante, güey. Pero eso es como más el panorama, el panorama de los intereses que había en la revolución, güey. Sí, güey, no, es para que te des una idea de cuánto pinche petróleo fue producido en México. Y ha producido, güey. ¿Qué tan valioso ha sido México siempre en cuestión de sus recursos que inicialmente fue el oro y después han sido un chingo de otras cosas, güey? Para que te des una idea, güey. Para principios del siglo XX, 1900, Inglaterra ya se preparaba para la Gran Guerra, que era la Primera Guerra Mundial, por lo que necesitaban disponer de materias primas como el petróleo a México, Madera, México, Generales, México, NQM para la fabricación de sacos, cuerdas y otros textiles. Más de la mitad del crudo consumido por Inglaterra en la Primera Guerra Mundial fue extraído de los manantiales mexicanos de lodo negro, güey. Más de la mitad, güey. Eso es un chingo de petróleo, güey. Es un chingo de recursos, güey. Y luego me dicen que México no tuvo que ver en la Primera Guerra Mundial. Ya sé, güey. Óyeme. Óyeme, chavo. Pero entonces estamos en eso, güey. En verdad, el verdadero derrocamiento de Díaz lo empieza a crear Díaz al no respetarle, bueno, más bien no regalarle tantas concesiones a los estadounidenses, güey. Entonces, avanzamos un poquillo en el tiempo, güey. Y sucede esta famosísima entrevista de Porfería Díaz con el periodista gringo, güey. En 1909. En 1909, güey, exacto, güey. Ok, bueno, aquí nada más, o sea, para poner un contexto rápido de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la importancia del petróleo mexicano en la Primera Guerra Mundial y las desigualdades que había en el gobierno de Porfirio Díaz. Eso no más para poner ahí. Y también, ¿de qué manera Díaz, al empezar a negarle ciertas cosas a Estados Unidos, fue empezando a crear disgusto con el gobierno de Estados Unidos? Llegó resultando que el gobierno de Estados Unidos dejó de ver al gobierno de Díaz como uno que debería de continuar. Empezó a caer en sus malas gracias, por así decirlo. Sí, pues ya empezó a oler feo, güey. Y ya no me da lo que yo quiero, pues vamos a cambiar, vamos a mandarle un asilo prácticamente, güey. Un asilo llamado Europa. Europa, güey. Donde se van la mayoría de expresidentes. Oye, güey. Qué raro. La mayoría de expresidentes de México salen del poder y se van a Europa, güey. Este es maciosario, güey. El corte de la historia, güey. No, es conspiraciones. En pocas de las conspiraciones. No, yo no me lo pongo ahí. Qué raro. Qué raro. A ver qué tienen ustedes. Ahí es cierto. Nos estamos equivocando. Pero, o sea, lo que sí, o sea, ya volviendo al tema, realmente, este... Pues, güey, o sea, a raíz de esta junta, güey, en 1909, güey, aquí en Ciudad Juárez, el presidente Díaz y el presidente Taft, marcaron un momento histórico, güey, porque a raíz de eso, y no olvidemos que en 1909, güey, también estaba sucediendo que se lanzó el libro de Francisco I. Madero. La sucesión presidencial de 1910. Que ahí es un dato bien que creo que por ahí nace como un poco la confusión de que la revolución nace en 1910. Para mí nace en 1909, cuando Madero lanza ese libro. Y como dato, hay que ponerlo, Madero no es la primera vez que anda en contra del gobierno. Madero, desde 1904, había hecho un partido, güey, para apoyar la no reelección del Partido Federal en Coahuila, güey. En Coahuila, nada más. En Coahuila, en 1904. Ajá, o sea. Los originales de Coahuila. Exacto. Es de las familias más adineradas también. O sea, era un terrateniente la familia Madero. Eran unos terratenientes. Entonces, este, desde 1904 ya venía Madero haciendo como este movimiento de no reelección. Que había habido muchos, güey, pero todos eran aplazados. Exacto. Madero era el único que iba creciendo y que no, no, no perdía fuerza, por así decirlo. Que por eso para 1909, cuando lanza su libro, que fue un éxito, fue un bestseller, güey. O sea, todo, o sea, todo México lo leyó cuando todo México eran alfabetos también. Sí, güey, exacto, güey. Qué impresionante, güey. Güey, todo lo leyó, güey. Todo México lo leyó, güey. Bueno, como dices, güey. En ese libro, güey, no he tenido la oportunidad de leerlo. Tengo la esperanza de que ahora te haces el entorno y que alguien me regaló. Ay, ya sé qué regalarte un playo. Lo he puesto así como que, oye, no sé, no, 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 no. Ya sé qué regalarte un playo, güey. Qué bonito. Gracias, Johnny. Pero bueno, se supone que en este libro da una crítica a Díaz, reconociéndole al mismo tiempo sus aciertos. Reconociéndole que hizo cosas bien e hizo cosas mal, pero últimamente dando a entender que ya fue demasiado. Que era un culero. Que era un culero y que ya olía viejito y que ya como que ya era hora, que ya es muy noche joven. Entonces, pues, cada quien se rompió la taza y todos para su casa. Órale, vámonos. Díaz, perdón, Madero ya quería que esto continuara. El pezo es de que esto se permite, güey. O sea, todo el pedo de Madero, güey, se permite porque Díaz, güey, dio esa entrevista y dijo que México estaba listo para la democracia, güey. La entrevista con Krillman. Krillman, Simón. ¿Qué por ciento? Bueno, sobre que te interrumpa. Le pusieron un título a la entrevista que es President Díaz, Hero of the Americas. La verga, así se llama. Así se llama, así le pusieron la entrevista, güey. Transmación Español, Presidente Díaz, Héroe de las Américas. Héroe de las Américas, por James Krillman. Héroe de las Américas. Sí, sí, güey. El vato que impuso un sistema de esclavitud es Héroe de las Américas. Así lo pusimos. Claro, ok. Muy, ah, bueno. Güey, yo no sé, güey. Krillman fue el que le puso así a su pinche... Él lo escogió así, pero el punto es que esa entrevista es tan importante porque Díaz se está poniendo a sí mismo en jaque. Ya tenía a Estados Unidos en su contra. Ya tenía al pueblo mexicano en su contra. Él solito se pone en jaque diciendo que este pedo ya se va a acabar. Porque dice esto y Madero se lanza con todo. Se lanza con todo para la presidencia de México. Y sucedió esto, güey. Díaz citó a Madero para tratar de convencerlo de no participar en las elecciones. En esta junta, güey, Madero, mientras Díaz lo trataba de convencer que no participara en las elecciones, Madero trataba de convencer a Díaz de no imponer la candidatura de Ramón Corral como vicepresidente. Eso es en 1909 todavía. Esto es en 1909, güey. O... Porque yo tengo otra junta que tuvo Madero con Díaz, pero eso es hasta... ¿Es antes? No, hasta después. Estoy casi seguro que esta es ya en 1910. Ya en el pecado electoral, güey. Ah, ok. Entonces probablemente es la misma de la que... Ajá, sí, sí, sí. Ajá, sí, 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 sí. Pero sí, lo trataba de convencer de que no impusiera la candidatura de Ramón Corral. Como vicepresidente de Díaz. Pero a Díaz le valen verga tus opiniones, man. Entonces le dije a Madero que no, joven, muchas gracias. O sea, los dos iban... Esa discusión no iba a brindar nada. Los dos, desde un principio, iban a estar en desacuerdo. Eran dos señores discutiendo, güey, así... Ah, dos señores. Discutiendo por quién se iba a quedar con el poder. Imagínate, güey, ese pedo. Dos señores conservadores, güey, así... Todos tenían una idea diferente de lo que era la victoria. Y de lo que era el fin de México, güey. Entonces, no... No, todo iba a valer Madrid, güey. Todo iba a valer Madrid, güey. Sí, que de hecho... O sea, bueno, lo que yo encontré es que después de esa junta... Que viene siendo... Mira, aquí te traigo el dato. Es el 16 de abril, güey. Aquí está. ¡Oh! El 16 de abril de 1910, güey, es cuando sucede esta entrevista de la que estamos hablando. De 1910. Ah, ok. En 1910. Ajá. Es la entrevista de Madero con Díaz de la que estamos hablando. Los dos se mandan al Winnie Básicamente lo dicen Chinchumar, charrapao, laca tomano Y Resulta en nada Esa junta, resulta así Todo vale verga, entonces Madero Obtiene gran apoyo Durante su campaña electoral Esto le preocupó A Díaz Y últimamente mandó a arrestar A Madero bajo el cargo de sublevar A la población y de ultrajar A las autoridades Que eso sucedió En Monterrey En Monterrey es cuando El 5 de junio Es que traigo una cronología No quieren Pero Les traigo una pequeña cronología Y ahorita igual los amo Pero de 1910 En 1910 Enero Del 14 al 19 de enero Madero Inicia su campaña En Ciudad Juárez Andele ¿Quién empezó su campaña? Aquí Yo no sé señores Pero aquí empezó Su campaña Madero Su campaña Y ni siquiera hemos llegado A donde empezó La revolución Ahí empezó Ahí empezó señores El del 14 al 19 de enero Madero empieza su campaña Aquí en Ciudad Juárez Y De En febrero Pues no Bueno yo no registré Muchas cosas El registro que me llega Es hasta marzo Cuando Zapata Emiliano Zapata Ve Toma A Nene Wilco A Nene Wilco A Nene Wilco Ve Allá en el sur Que ya se venían Todas estas Pues sí Peleas De 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 los campesinos Que están siendo Desplazados De sus tierras O que ya trabajaban Para algún Hacendado Que los trataba Bajo ciertos términos Que como hablamos Eran Este Ajá Están de la verga Entonces El 11 de marzo De 1910 Zapata Empieza el movimiento Revolucionario En En el sur We Ahora De ahí nos vamos A abril El 16 de abril Que es lo que decíamos Madero se entrevista Con Díaz Que nace esta Entrevista Que Nada más los dos Se dan cuenta Que no se tragan Esa entrevista Sirvió para que Díaz Dijera Ay este chaparrito Porque Madero era el chaparrito Este chaparrito Es muy idealista Y muy Muy buena persona Y Madero dijera Pues este wey Es un culero Wey Muy bigotón Este Entonces El 27 de De abril Wey De ese mismo año De 1910 Abram González Wey Conoce a Villa Wey Acá en el norte Abram González Abram González Un líder maderista Acá En el estado de Chihuahua Wey Mi papá fue a esa primaria Wey A la primaria Abram González Wey Yo fui a la A la Felipe Ángeles Felipe Ángeles No vale mucho No no Es cierto Felipe sí fue Bueno Todas las escuelas Bueno ya Eso es una pedo Abram González conoce a Villa El 27 de abril De 1910 Que es cuando le presenta Todo el proyecto maderista Wey Y después wey Eh Nos vamos hasta mayo wey El 5 de mayo Villa Se vuelve oficialmente Un maderista wey Bajo un discurso Que da Madero wey Eh Creo que es en Chihuahua Bueno no sé en qué parte Específicamente sucede Pero es aquí en Chihuahua Ajá Donde Madero da un discurso Y que Villa Cae rendido a sus pies wey ¿Por qué? Porque eh Cuando Abram González Le platica de Madero A Villa wey Pues la 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 imagen Que tiene Madero De digo Que tiene Villa de Madero Pues no es muy buena wey Es esta persona wey Chaparrita Eh Que cree en Es malo No no O sea Bueno para esos tiempos Imagínate Para Personas que tienen que andar Arriba de caballo Disparando y Asaltando vacas wey Pues no es normal Yo soy más fuerte Yo estoy más fuerte Tengo más bigote Tengo más bigote Entonces Este La imagen no era muy buena wey O sea era un hombre Chaparrito wey Espiritista wey Eh Que eso lo vamos a tocar después Eh Era una Una persona que Imagínate para ese tiempo wey Que El Nada de lo que sucedía Fuera de lo que tú estás viendo Era real wey Es decir Villa Se Se manejaba en esta línea de Realidad wey O sea Si tú me haces algo Yo Te contesto igual Madero venía con esta filosofía wey De Es que El espíritu Y es que El porvenir Y el futuro Y la chingada Algo más esotérico wey Imagínate Mamadas Pero El 5 de mayo wey Bajo un discurso de De Francisco Madero Villa cae rendido wey Y Villa se convierte En el Fan número uno De Madero wey El número uno Cabrón No el número dos Y junto con él Todo el norte No ese es el 5 de mayo Del 13 al 19 de mayo Zapata En el sur wey Toma Cuautla wey Y es cuando Porfirio Díaz En una entrevista Reconoce Que se empezó a preocupar Porfirio Díaz Dicen En una entrevista Yo no me preocupaba Hasta que vi Que el sur Se levantó Sí Él dijo eso Esa prácticamente O sea cuando ya Zapata empieza a hacer ya Sus desmadres Ahí en el sur Así ya Levantar un chingo de gente Que está dispuesta a morir Por el ideal wey Empieza a ver Este Todas estas cosas Estos movimientos wey Y luego El 5 de junio wey Madero Que es lo que hablabas Es aprendido en Monterrey wey Por Conato de rebelión Y es trasladado a San Luis De Monterrey Se lo llevan a San Luis Se lo llevan a San Luis wey Sí wey Porque lo tienen Esa es parte de lo que tengo Lo tienen preso En una penitenciaría De San Luis Potosí Perdón Eso es mi teléfono Ajá Exacto Lo tienen preso En San Luis Potosí Y Curiosamente wey No sé que siguen Tu línea de tiempo Que está para alargar Yo tengo que Mientras Mientras Madero Estaba siendo encarcelado Se daban cientos De detenciones En diversas ciudades Del país Ajá Sin embargo Madero logra escapar De la cárcel Y disfrazado de mecánico En un tren A Estados Unidos El 7 de octubre De 1910 Se lanza A Gringolandia wey Para poder adaptar El plan de San Luis Para expresar En estos términos Sí Sí wey Y que wey Bueno Es que eso No lo quise meter Ahorita wey Pero hay una Historia wey Bien cabrona De como Madero wey Escapa de la cárcel wey Y es una historia Muy 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 chingona De que según esto Pues hubo como Este plan De contra Sus familiares Conocidos Y la chingada wey Para lograrlo Sacarlo Porque Este Tengo entendido wey Que Madero En algún punto De su condena wey El wey Pudo salir de la cárcel Estaba bajo Como Prisión Bueno En su casa Bueno Que no podía salir De San Luis O sea Nada más estaba Este Detenido Pero no podía salir De San Luis Entonces Este En algún punto Madero Y sus Conspiradores Sus amigos Hacen este plan Para salirse De San Luis Wey Y está Está muy chido Ahí igual Y en las notas Ahí se los Se los dejamos Este Pero O sea El wey Es de que así De que Salió en paraguas En un día lluvioso Estaba todo pintado De negro Surgió de las sombras Un par de ojos Y cortó el cuello De un soldado federal Que le entregaron Una hoja Igual Y si son Dentro de todos Estos mitos De la revolución Pero pues bueno Si Este Esto es lo que Si sabemos Madero Se va A San Antonio Exacto Se va a San Antonio Texas Ahí en Texas Este Para redactar El plan de San Luis Y se expresa Que wey Perdón Bandito Ya me Ya me manché De cerveza Te mojaste la banana Wey Ni modo Para los que No están viendo La camiseta de Jorge Tiene un plátano Y le cayó cerveza Es un Andy Warhol Ah Es un Andy Warhol Entonces Se mojó la banana Ay Jorge Ay Jorge Este Madero Empezando al tema Madero Se lanza A San Antonio Texas Para redactar El plan de San Luis Y se expresa En estos términos Vengo huyendo De mi país Estoy citándome De mi país Vengo huyendo De mi país Gobernado Por un déspota Que no conoce Más ley Que su capricho No vengo A implorar Vuestra ayuda Los mexicanos Estamos en aptitud De gobernarnos Por nosotros mismos Y el pueblo mexicano Es bastante fuerte Como para hacer Respetar Su soberanía Lo único Que reclamo De ustedes Es la hospitalidad Que los pueblos libres Han dispensado Siempre A los hombres Que en otros países Han luchado Por la libertad Dios bendiga Madero Honestamente Era una persona Ejemplar Antes de lo que había sucedido Estudiado Peleaba Peleaba por su patria Tenía ideales Tenía una moral Era un pato bueno Sí No Madero Mis respetos O sea Cualquier persona Que le pueda llamar Pendejo Por dejar a todos Los porqueristas De su lado Déjame decirte amigo No es cierto Madero era una Madero era una buena persona Su único error Era que era demasiado bueno Su error fue creer en el hombre Sí Confiar en el hombre Güey Pero eso ya lo veremos Más a fondo En el siguiente En el siguiente capítulo De este volumen De la reunión Ajá Continuando Bueno Dándole fecha A lo que acabas de decir Que fue el plan de San Luis Eso fue el 5 de octubre Güey Cuando se Se lanza El plan de San Luis Güey A Estados Unidos Cuando llega Cuando se va En este tren No Eso es el 3 de octubre Cuando Este Madero se va Yo tengo que ser Nesta Aquí ya entramos Sin debate Para esto es más Es que Yo Mírame Yo me estoy partiendo De esto Tú estás diciendo Que lanza El plan de San Luis En 5 de octubre ¿Verdad? El 5 de octubre Ajá La cosa es que El plan de San Luis Básicamente es el plan De la revolución Güey La cual Él Designó para iniciarse El domingo 20 de noviembre A las 6 de la tarde Ajá Ajá Ahí es donde Verdaderamente se lanza El plan de San Luis Porque llama a todos A las armas Güey En verdad Esto que estoy leyendo yo Güey Es nada más lo que dijo Al llegar a San Antonio Para Para empezar a redactar El plan de San Luis Que es básicamente Vamos a hacer revolución Vamos a tirar a días Y Vamos a hacer elecciones libres ¿Qué? Fíjate que No está mal lo que tienes Güey Nada más a lo mejor Está Es que Cuando estás investigando Cosas de historia Sí Porque hay muchas fechas Que O sea Por ejemplo Yo aquí lo que tengo Es de que Este Cuando se escapa O sea Que Madero Antes del 3 de octubre Güey El güey Ya tenía la idea De lo que era El plan de San Luis Güey Y ya Ya se empezaba A escuchar Güey Dentro de todo el pedo Güey Ajá Cuando se va Y cuando se escapa De De San Luis Güey Es cuando llega A San Antonio Y con la ayuda de Ah no recuerdo el nombre Empieza a redactar El plan Como tal Güey Y que tal vez Pueda haber salido El 7 Como dices O sea Lo empieza en el 5 Y que haya salido El 7 Porque güey O sea Redactar un plan Yo lo que tengo Es que el 7 Se lanzó a Estados Unidos Güey Y durante De ese De ese momento En que llega a Estados Unidos Güey Cuando proclama El plan El plan de San Luis Güey Da Híjole Esa información No tengo exactamente Cuando dijo esto Güey Pero él llamó a las armas A partir de las 6 de la tarde Del domingo 20 de noviembre En el mismo plan Es que es el mismo plan Ah Ese es el plan de San Luis Es exacto Güey En octubre Se va a Estados Unidos Pero el plan No lo lanza Hasta noviembre No güey Es que Bueno No sé Igual Y que nos ayuden A ver que nos ayuden Porque probablemente Yo también estoy equivocado Porque lo que yo no sé Es cuando dijo Voy a lanzar el plan De San Luis Entonces probablemente Yo estoy Ahí es donde yo estoy equivocado Pero yo tengo que El 7 de octubre Se va a Estados Unidos Ajá Se va a Estados Unidos Y yo tengo que El Ajá O sea Bueno güey Es que aquí entramos en el pedo Yo tengo que El 3 de octubre Es cuando se va Cuando se escapa De San Luis Ok Podemos llegar Más o menos a esto En octubre Se fue a Estados Unidos Y más o menos Por ahí Lanzó el plan de San Luis Güey Pero El plan de San Luis Llamaba las armas Hasta el 20 de noviembre Ajá Exacto Ahí estamos de acuerdo Ayúdanos en eso Para esto es más O sea Era un pinche enemigo Podcast de historia A ver si alguien ahí Sí sabe Cuando fue exactamente Que lanzó Este plan de San Luis Que convocaba las armas El 20 de noviembre El 20 de noviembre Exacto Y de ahí De octubre Según mi cronología Nos vamos hasta noviembre Y que el 17 de noviembre El gobernador de Puebla Se entera De los planes que hay Del partido maderista En Puebla Ajá Y que es a cargo De los hermanos Cerdán De los hermanos Aquiles Cerdán Aquiles Cerdán Que habían recibido Órdenes De Madero De Empezar el movimiento En Puebla Él Bueno Y día se entera El 17 de noviembre O sea Le llega como un mensaje De Ey En Puebla Están estas personas Que están preparando Para levantarse Para el 20 de noviembre Que fue Lo que dijo Madero Exacto Que para dar Para dar un poco de Para entender Otro contexto Porque tenemos que saber Que La revolución De Madero Perdón La revolución De Madero Funciona Porque Estados Unidos Dejó de apoyar A Díaz Y empezó A apoyar A Madero Entonces Fue a través Del abogado Sherbrick G. Hopkins Que el levantamiento Maderista Obtuvo apoyo Proveniente De Estados Unidos Sherbrick G. Hopkins Era un abogado Especializado Perdón Era un abogado Con especialidad Acreditada En el contrabando De armas Y municiones Utilizadas Para derrocar Piranías Probablemente Esto tiene que ver Con el presidente De Nicaragua Que estábamos viendo Ahorita De Estados Unidos Nota Decía el ministro Alemán En México Decía Este vato Caracterizó a Hopkins Como el abogado Profesional De revoluciones En Latinoamérica Fabricadas Por Estados Unidos Este ministro Alemán Sabía quién era Este vato Pero bueno Exacto Por O sea Por la misma O sea Al decidir Dejar de apoyar A Díaz El presidente Taft echó a la basura El tratado De extradición En vigencia Entre ambas naciones Y permitió A Madero Entrar al territorio Para preparar Su levantamiento Armado Eso lo tenemos Que entender Estados Unidos Fue clave En esta revolución Que casualmente Casualmente Pues en Estados Unidos Es donde se arma Se planea Este El levantamiento De armas En México Y que tanto Madero Como su hermano Este Habían Bueno pues Estaban en En órbita Con todos Estos Pues personas Pudientes En En el gobierno Y en la economía De Estados Unidos No olvidemos De que Madero Era de una familia Adinerada Y se movía En todos estos Círculos De poder Y de dinero Entonces Pero bueno Antes de Antes de Continuar Porque A ver Si Estoy equivocado Dime Ya vamos a partir Después del 20 de noviembre ¿Verdad? Si Ok Claro Porque Madero Establece En el plan De San Luis Lo siguiente Se nos ofrece La paz Pero no Pero una paz Vergonzosa Para el pueblo Mexicano Porque no tiene Por base El derecho Sino la fuerza Porque no tiene Como objeto El engrandecimiento De la patria Sino enriquecer A un pequeño grupo Hace muchos años Se siente En toda la república Profundo malestar Debido a tal Régimen de gobierno Pero el general Díaz Con astucia Y perseverancia Había logrado Aniquilar Todos los elementos Independientes En México Perdón Todos los elementos Independientes En México Como república Democrática El poder político No puede tener Otro origen Y otro base Que la voluntad Nacional Y esta No puede ser Superitada A fórmulas Llevadas a cabo De un modo Fraudulento El pueblo Mexicano Está apto Para la democracia Está sediento De libertad Y sus actuales Gobernantes No responden A sus observas A sus aspiraciones Haciéndome Dice Madero Haciéndome eco De la voluntad Nacional Declaro Ilegales Las pasadas Elecciones Y quedando Por tal motivo La república Sin gobernantes Legítimos Asumo Provisionalmente La presidencia De la república Mientras el pueblo Designa Conforme a la ley A sus gobernantes He designado Dice Madero He designado La noche Del domingo 20 de noviembre Para que De las 6 de la tarde En adelante Todas las personas Se levanten En armas El llamado De Madero Encontró Respuesta En diversas regiones Del país En Chihuahua Fue con Francisco Villa Y Pascual Orozco En Puebla Con los hermanos Aquiles Zerdán Y en Morelos Con Emiliano Zapata Todos dijeron Arre Entramos A tu pinche pedo Que es lo que Estabas hablando Ahorita Entonces Para 1911 Los movimientos Estaban extendiendo Exitosamente Por diferentes Hay que Notar esto Para terminar De entender Esa pregunta Que le había visto De por qué Díaz renunció Si el ejército Federal Estaba virtualmente Intacto Tenemos que entender Esto Al momento En que estalla La revolución El presidente Gringo Taft Acomoda A lo largo De la frontera Con México A 11.000 hombres Para este entonces Eran un chingo De hombres O sea Ejército Acomoda El ejército Gringo A lo largo De la frontera Se movilizó También Parte de la Flota estadounidense Para ocupar Algunos puertos Con barcos De guerra Díaz 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 Hizo representaciones Tan persuasivas Que el mismísimo Presidente Taft Telegrafió Para ordenar Que los buques Se pasaran Del largo No sé Que sean Las representaciones Tan persuasivas Quién sabe Cuánto dinero Les llamó Wey Perdón Les mandó Wey Pero al final De cuentas Wey Se podría decir Que la gota Que derramó El vaso Fue cuando Se dio Perdón La gota Que derramó El vaso Fue cuando Limantour El ministro De Hacienda Porfirista Fue invitado A comer Por el secretario De Defensa De Estados Unidos Mr. Dickinson Que Dickinson Se traduce en español Como pene En hijo Dickinson Perdón El secretario De Defensa De Estados Unidos Mr. Dickinson Invita a comer Al ministro De Hacienda Mr. Hijo de verga ¿Qué acaso El general Díaz No piensa Renunciar A su cargo Lo que se sabe Es que Ese funcionario En nombre Del presidente William Howard Taft Expresó Su extrañeza Porque El general Díaz No había Dimitido Aún Su cargo Limantour Quien era El más temido De los Ministros Del porfiriato Llevó este mensaje Al general Díaz Quien comprendió Así Que el apoyo Por parte de los Unidos Que perdón Que el apoyo Por parte De los Estados Unidos Se había Acabado Y en mayo Dos semanas después De la caída De Ciudad Fuérez Al general Díaz Acepta negociar Con Madero Su renuncia Y salir Al exilio Wey A huevo Wey Y Ahora sí Que vamos a hacer Una regresión Un poquito Wey Así Es de O sea Antes de que Porfirio Díaz Se fuera A Europa Wey Este Madero Wey Se había Se había Después de que Se escapó De San Luis Wey Empezó a hacer Todo su plan Wey En contra Del gobierno Porfirio Díaz Ajá Y es Se asocia Con varios Líderes Petroleros Wey En Estados Unidos Wey Este Compra armas Y sobre todo Contratan A varios Forajidos Wey Y Esto voy Dentro de los Forajidos extranjeros Que fueron contratados Por Francisco Madero O el gobierno Maderista Wey Fue Pepino Garibaldi Ben Bellón Alfred Luis James Charles Burden Y Franz M. Macomb Eran Forajidos Gringos Wey Que tenían Conocimientos Militares Wey Y por parte De México Wey Pues bueno Tiene A Pascual Orozco Wey Tiene A Francisco Villa Wey A José De La Luz Blanco Y a Maximiliano Castilla Wey Que eran Revolucionarios O eran Personas Este Que estaban Al margen De la ley En ambos Gobiernos Wey Que estaban Defendiendo De alguna Manera Los ideales De la revolución ¿No? Entonces El gobierno Maderista Wey Bueno El ejército Maderista Se conforma Por parte De forajidos Extranjeros Estadounidenses Y forajidos Mexicanos Wey Que son los que Conocen Las tierras Y conocen El lugar Wey Y por eso Logran hacer Lo que Claro Wey En el momento De empezar Una revolución Todos son Forajidos Wey Hasta que ganas Derrocas al gobierno Y entonces Te conviertes En un héroe Pero Dijiste Pepino Garibaldi Ajá Pepino Garibaldi Bueno Así yo lo tengo Su primer nombre Es Pepino Y su apellido Es Garibaldi Creo que sí Muy interesante Son Juan Los Garibaldi Son unos Por lo que En México En el Ciudad de México Es una plaza No sé Garibaldi Es como Garibaldi Pues aquí son Fotos Pero La revolución Eran revolucionarios Por aquí Los Garibaldis Ahí vienen los Garibaldis Ahí Está en una bolita Que se les sube Y le baja Ahí viene Don Pepino Escóndase todos Ahí viene Don Pepino Don Pepino Juárez No Don Pepino Garibaldi Bueno Entonces era A lo que iba Es de que Francisco Madero Cuando ingresa A México Otra vez Ya trae Este ejército Ya trae armas Ya trae apoyo Estadounidense Exacto Y Que Se implantan Aquí en Ciudad Juárez En las orillas Del río Bravo En una casa De adobe Que aquí en Ciudad Juárez Se conoce como La casa de adobe Que es donde Hizo Francisco Madero Su cuartel Y desde ahí Se manejaron Todas las negociaciones De la revolución Hasta ese entonces Mexicana Es una casita Literalmente Enseguida Del río Bravo Caminas Treinta pasos Para enfrente Y puedes hacer pipi En el río Bravo Así es El que te está Todavía existe Hasta el día de hoy Si alguien quiere Venir a conocer En la Ciudad Juárez Adelante Es una casita Llena de historia O si les gustaría Que más se sale Aparte de los podcast Que tenemos Hiciéramos como Algún tipo Documental O algún Tipo de clip O algo Para conocer Lugares Históricos Aquí en Ciudad Juárez Como Lo es La casa de adobe La ex aduana Y ciertos lugares Claves En la ciudad Pues podríamos ir Pero pues se los dejamos A que ustedes nos digan A ver ¿Qué opinan? Pero pues bueno Allí es donde Díaz Se da cuenta Que ya habló Madre Que su mayor apoyo O bueno El mayor apoyo Que podría tener Estaba apoyando A su enemigo Entonces dice Pues bueno Ya habló Verga Después de todo ¿Qué era lo peor Que le podía pasar? Salía al exilio Conservando Incontables propiedades A su goce Y el de sus descendientes Dice pues bueno Yo me quedo Contra mis riquezas Que he juntado A lo largo De los últimos 30 años Porque soy un dictador De mierda Y me voy a Bro Oye mi ¿Cómo te refieres Al general Porfirio Díaz Al dictador Al dictador O sea yo Por eso cuando me dicen Güey Ah chingado Este es tema Porfirio Díaz Por eso cuando me dicen De que Porfirio Díaz Era el mejor presidente En México Fue el mejor presidente En México Para empezar Eso es imposible Porque no era presidente Era dictador Era dictador Entonces Ese es otro tema Por favor Deja de sacarlo Jorge Estamos tratando De hablar de la revolución Este vato lleva Para afuera Entonces Díaz Termina Diciendo Bueno Renuncio a mi cargo Con todos mis Minero y mis propiedades Y me voy a Francia Porque era una francesa Así a huevo A ese güey Le encantaba El pan francés Y No pues sí Bueno se va Y es cuando Madero toma El poder Güey Y este De hecho En vez de tomar El poder Se supone Manda Elecciones Ándale Ándale Exacto Dale güey Manda No o sea Después de que Este Porfirio Díaz Se va del país Madero Manda a elecciones Y este Se queda A cargo Cuando Díaz Se va Se queda Francisco León De la Barra Presidente interino Hasta que se hicieron Las nuevas elecciones Cuando fue Madero Proclamado El presidente De Los Estados Unidos Mexicanos Pero antes de eso Me gustaría Hacer nada más Como un Una recapitulación Rápida De lo que fueron Las batallas De aquí En Ciudad Juárez Güey Porque Como Como Buenos Juarenses Güey Que somos Este Se me hace Que Que en la revolución Se nombra muy poco Güey Este proceso Revolucionario Güey Pero que fue Bien importante Güey El pedo es de que Bueno Vámonos rápido Porque ya se nos está Acabando el tiempo El 3 de febrero Güey Llega a Ciudad Juárez Juan Navarra Güey Que era Este Un Un militar Federal Güey Porque en Ciudad Juárez Ya sabía El ambiente De De levantamiento Ya estaba Bastante grande Güey El 14 de febrero Güey Madero Entró A México Desde Estados Unidos No entra por Ciudad Juárez Entra por Guadalupe Creo Güey O sea Entra A A Los Exteriores Güey Y El 6 de marzo Madero Ataca Casas Grandes Güey Que es cuando Resulta herido De Un brazo Güey El 10 de marzo Hay un Levantamiento En Morelos Siguiendo el plan De San Luis Encabezado por Emiliano Zapata Güey Y La mañana El 7 de mayo Que es cuando empieza Todo el pedo De 1911 Madero Le dice a sus tropas Que se preparen Para atacar A las 4 de la tarde Pero Un mensaje Le llega a Madero Donde dicen Que Díaz Publicó Que estaba dispuesto A dejar la presidencia Para Que Madero Cancelara La toma De la ciudad Güey Es decir Madero recibe Información De que Díaz Dijo Ya es como Ya esto Se va poniendo Muy heavy Y Ya hay que Cancelar Todo este pedo Madero Le dice a Orozco Y a Villa Y a los generales Que están aquí En Ciudad Juárez Que detengan El ataque Es como No Ya no Ya no Ya siempre no Pero Este El 8 de mayo Güey A las 11 de la mañana Comienzan unas balaceras Aquí en Ciudad Juárez Comienzan Varios ataques Madero Se comunica Con Navarro Y Este le dice Que los rebeldes Ya tomaron Varios puntos Estratégicos En la ciudad Es cuando Ahí empiezan Las negociaciones Como Eh Que chingado Está pasando Está pasando esto Ya los rebeldes Están Vuelto Locos Para las 6 Y media De la tarde Del lunes 8 de mayo Madero Y Navarro Hablan No se sabe Que se hizo ahí No 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 hay registro Pero para las 9 de la noche Madero Recibe la noticia De que el ataque No cesará Hasta que la plaza Haya sido tomada Por Todos los revolucionarios Es decir Los Revolucionarios Que era Orozco Villa Le mandan a decir A Madero Que este pedo No va a parar Hasta que ya Hasta que ya estén Ajá Exacto Y el 9 de mayo El martes 9 de mayo Los maderistas Toman La ciudad Avanzando Casa por casa Rumbo al centro De Juárez Estamos hablando Que avanzaban Como en cuadrillas Tomando Las zonas El río Ya lo tenían tomado Para ese entonces Ajá Estamos hablando Del sur Para acá De la entrada De Juárez De Chihuahua Para acá Este Venían avanzando Poco a poco Así casa O sea Cuadra por cuadra Iban avanzando Y eso es para El 9 de mayo Para el miércoles 10 de mayo Este Todos los soldados Federales O los que estaban aquí Que no eran muchos O eran como 700 o 1000 Tengo entendido Este Este Se empezaron A retirar De los puntos Estratégicos Y se empezaron Todos a ir A la misión De Guadalupe Que es un lugar Que está aquí En el centro De Ciudad Juárez Cerca de la De la Catedral Donde está el tren Ahí Donde está El Muref Sí Este Ahí se empiezan A recluir Todos los federales Y los empezaron A echar en corrida We Y Esto sucede El 10 de mayo Para las 3 de la tarde We Del 10 de mayo We El ejército Federal Hizo la bandera Blanca Estamos hablando Que el 10 de mayo Fue uno De los momentos Más sangrientos Del inicio De la revolución Porque fue cuando llegaron Todos los revolucionarios We Cuando llegó Orozco El ejército Orozco El ejército De Villa We Porque a Madero Se lo pasaron Por los huevos We Madero les había dicho Que no Tomaran Ciudad Juárez Y estos weyes Por yo creo La inercia No sé Algo Algo Tomaron Ciudad Juárez Así lo tomaron Algo O sea Ya estaban siguientes Esta batalla De esta revolución ¿Cómo iban a dejar Que una de las ciudades Más importantes Del país We Se quedara así Nada más sin tomar Si ya estaban ahí We Era más que nada simbólico No Y aparte O sea Por ejemplo Madero Tengo entendido Que él no consideraba Ciudad Juárez Como puntos El que lo consideraba Estratégico Era Porfirio Díaz We Exacto We Porfirio Díaz No hablaba con espíritus Ándale we Porfirio Díaz Reconocía la importancia De posiciones Estratégicas Exacto We Entonces Por eso En algún punto Orozco Villa Que si eran Militantes We De la De De la Bueno No 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 caído en esa batalla, güey. O sea, murió un chingo de gente, güey. O sea, murió un chingo de gente. El 10 de mayo de 1911, güey, aquí en Ciudad Juárez, en el centro de Ciudad Juárez, murió un chingo de gente en la toma, güey, de poder, güey. Estamos hablando de que llegaron tomando así casa, güey, cuadra por cuadra, casa por casa, güey. Es que tomar casa por casa, güey, está cabrón, güey. Güey, o sea, te habla de un poder de personas, de número de personas muy grande, bueno, etcétera, güey. Estuvo muy cabrón y, pues, a través de eso, del 10 de mayo empiezan las negociaciones, güey, con el gobierno de Porfirio Díaz y todas se extienden hasta el 21 de mayo, donde se firman los tratados de Ciudad Juárez, donde, este, pues, Díaz acepta que los nuevos términos de, el, del, del grupo revolucionario y, pues, decide irse a eso. Hasta, hasta ahí mi informe. Bueno, y, pues, bueno, güey, al final de cuentas, güey, quedamos en eso. Díaz renuncia con todos sus beneficios, güey, todo su dinero se va a, fíjense, a eventualmente morir, huyendo a la humanidad de estar al, al, al inicio de una de las guerras más devastadoras que, que ha tenido. Enseguida, después de todo esto, se realizan elecciones libres en las que resultó ganador Francisco I. Madero, quien gobernaría junto con el vicepresidente José María Pino Suárez durante tan solo 15 meses. Pero el gobierno de Madero, para ustedes, en el siguiente capítulo de Macio Sare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio, ya vendrón, después, este, continuaremos con, el siguiente capítulo de la revolución, que es Huerta contra Madero. Exacto, porque en esa, en esa etapa de la revolución es cuando empieza, ahora sí que el, el, el desmadre, ahí sí empieza la guerra, ahí, ahí sí es tú contra yo y vámonos a darnos en la madre y tú eres de estos y yo soy de aquellos. La matanza, la matanza, el fratricidio, güey, todo empieza a valer, güey, todos empiezan a matar entre todos, buenos, mexicanos contra mexicanos, buenos contra buenos, malos contra malos, todo. Es que es el pedo, güey. Yo creo que para cerrar este capítulo habría que decir, güey, en este inicio, que el Macio Sare de la revolución mexicana, más allá de, de las, pues sí, obviamente hay personas que organizan las revoluciones, ¿no? De, de, en todas las revoluciones, tanto en la francesa, en la, en la rusa y todo, son la clase media en la que, eh, los intelectuales de esa, de esa sociedad, güey, empiezan como estos movimientos, güey, pero yo creo que el Macio Sare, en la revolución mexicana, güey, de 1910, güey, los culpables, somos los mismos mexicanos, güey, por darnos en la madre contra otros mexicanos que estaban buscando lo mismo, pero por nuestro, nuestra, huevonería, güey, nuestra, nuestra, nuestra apatía por todos los hechos políticos nos hicieron darnos en la madre entre nosotros. Y tal vez yo creo que con eso me gustaría cerrar, en lo personal, este, este programa, güey, o sea, en México, las, eh, que, bueno, la revolución mexicana fue uno de los, eh, primeros eventos bélicos del siglo XX en Latinoamérica que marcó, este, han sido a causa de el desconocimiento de sociopolítico que tenemos en el país. O sea, la gente, el desinterés que tenemos por la historia y la política nos está haciendo caer en una guerra entre nosotros mismos. Para mí es eso. La revolución es una guerra de mexicanos contra mexicanos por los beneficios de unos extranjeros, güey, y que hasta la fecha sigue siendo. Que, desafortunadamente, güey, al principio tenía que suceder de esa manera, güey, para que Madero tuviera ese apoyo, porque el porfiriato era algo que tenía que caer, güey. Esa madre tenía que acabarse, güey, y Madero necesitaba el apoyo gringo que recibió para poder llevar a cabo su misión. Yo me quedo con este, güey. Este primer capítulo de la revolución, ¡Arre! Eso funciona, güey. Si ahí se queda, si ahí se acaba la revolución y empieza otra etapa de México, ¡chingón, güey! Sucedió como tenía que suceder, estuvo duro, bueno, solo en Juárez terminó habiendo guerra, ¡Arre, güey! Pero no fue así. Desafortunadamente no fue de esa manera. Se hizo un desmadre después. Ahí es donde se pone desastroso, güey. A mi consideración, güey. Ahí es donde empieza a valer verga todo. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, si se preguntan de que... ¡Ay! Hablaron de la revolución. ¿Dónde está Villa? ¿Dónde está Zapata? ¿Dónde está... Bueno, ellos se vuelven relevantes en el siguiente episodio, señores. ¡Ah, sí! ¡En el siguiente episodio! Así que este mes, semana a semana, porque usted no lo pidió, pero nosotros creemos que es necesario, se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar un mes de Maciozares, señores. Cada semana, cada lunes van a estar recibiendo toda la información que hemos recopilado aquí en Maciozares Estudios de la Revolución Mexicana, dividida en cuatro partes. Y, pues bueno, por mi parte es todo. Pues bueno, pues María también. Síganos en nuestras redes Facebook, Instagram. YouTube. YouTube. Maciozares Podcast. Si nos buscan así, nos van a encontrar. Y, pues, sin más que decir, esto fue Maciozares. El podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Maciozares, un pinche enemigo de nosotros para ustedes. ¡Chido! ¡Chido! Maciozares. 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 Maciozares.